Hola, muy buenas mis jardineros, ¿qué tal están? Espero que muy muy bien y dispuestos a hablar de hipotecas. Como cada fin de semana desconectamos un poquito de las plantas y de los jardines y vamos a hablar de hipotecas hoy en concreto. Ya sabéis que cada fin de semana pues tocamos temas de seguros, hipotecas, el hogar, decoración... Y unos temas que también tocamos bastante en los fines de semana son el ahorro, el dinero, finanzas personales, cómo ganar dinero... Todo eso también lo tocamos, así que suscribíos y dale a la campanilla. Bueno, el tema que nos ocupa hoy de los seguros va a ser comprar una propiedad o una vivienda. Ventajas y desventajas de comprarla con hipoteca o sin hipoteca. Vamos a verla y bienvenidos al canal Plantas y Jardines. Lo primero que vamos a comenzar van a ser las desventajas de comprar una propiedad con hipoteca, que a priori es la sección más larga. Bueno, una de las principales desventajas es que cada mes cuando compremos, bueno, si compramos una propiedad con hipoteca, vamos a tener que ir pagando todos los meses, pues, intereses por la compra de la propiedad. Esto, generalmente, pues, puede ser durante 5 años, 10 años, 20, 30, depende de la periodicidad que vosotros contratéis vuestra hipoteca. Y todos los meses tendríamos que ir pagando unos intereses por el préstamo bancario. Desventaja número 2. Otra de las desventajas es que al comprar una propiedad con hipoteca, cuando hagamos los trámites con el banco, vamos a tener que pagar por algunos impuestos o trámites que, de la otra forma, no deberíamos de pagar. Uno, por ejemplo, de los trámites que muchas veces nos obliga a pagar un tasador el banco, u otros pagos de otros servicios que el banco nos ofrezca. Os quiero decir que algunos bancos ofrecen la tasación gratis. Desventaja número 3. Una de las desventajas que puede suceder es que el banco nos obligue a contratar algunos productos. Ya pueden ser a través del banco o a través fuera del banco. Por ejemplo, si contratas una hipoteca, yo creo que el 100% o casi el 100%, si lo hacemos a través de ello, nos va a obligar a contratar un seguro de vida. Es decir, si nosotros, bueno, por el valor prestado, es decir, nos prestan 100.000 euros, pues el banco se quiere asegurar en que si falleces o te pasa cualquier cosa, pues va a recuperar ese dinero prestado. Es decir, no te va a obligar a contratar el seguro de vida por el importe total de la vivienda. Si son 150.000 euros y te prestan 100.000 euros, pues el banco sí que te puede obligar a pagar los 100.000 euros, mejor dicho, contratar el seguro de vida de que en caso de que tienes un accidente o falleces, pues los 100.000 euros que los reciba el banco. Cuarta desventaja. Otra de las desventajas es que si vemos, por ejemplo, un chollo, es decir, una vivienda chollo baratísima, si no tenemos aprobada la hipoteca, puede que entre que vamos al banco, nos hagamos el papeleo, etc., puede que llegue un comprador con el dinero, que tenga todo el cash, lo pague y nos quedemos sin la vivienda, porque no hayamos reservado, es decir, con un contrato de arras ni nada, si no sabemos que nos la van a dar la hipoteca. Así que otra desventaja es que nos podemos quedar sin la vivienda que queremos. Quinta desventaja. Creo que voy por la quinta. Bueno, otra desventaja es que el título de la propiedad no será completamente nuestra hasta que no hayamos terminado de pagar la última cuota y lo pasemos por el registro, mientras que dará la carga de que hay una hipoteca en la casa. Así que no llegará a convertirse un activo hasta que no carcelemos la hipoteca y paguemos todas las mensualidades. Luego ya hay un punto de, digamos, inflexión. Hay gente que si es para tu vivienda habitual, pues considera que no es un activo, que es un pasivo, porque te genera gastos. Hay otras personas que dicen que sí que es un activo, porque en el caso de que queramos venderla, pues nos generará un dinero. Así que ya cada uno ya diferencia si es un activo o un pasivo. Pero bueno, la desventaja quinta es que no va a ser nuestra hasta que no cancelemos todos los pagos de la hipoteca. Bueno, para no seguir diciendo desventajas, vamos ahora a hablar de las ventajas que tiene comprar una propiedad con hipoteca. La ventaja número uno, por ejemplo, que nos servirá para apalancarnos y conseguir más dinero. Es decir, conseguir o hacer un apalancamiento financiero. Ventaja número dos es que nos va a permitir tener más pulidez de dinero. Es decir, si la propiedad vale 100.000 euros, es decir, que nos dan 100.000 euros y nosotros disponíamos de esos 100.000 euros en efectivo, pues podemos solicitar una hipoteca y contar con esos 100.000 euros, pues para tenerlo en el bolsillo o bien, como siempre recomiendo, invertir ese dinero para que trabaje para nosotros y nos genere más dinero. Cosa que si lo hubiéramos hecho de la otra forma, gastar esos 100.000 euros y quedarnos tablas y sin nada o con muy poco, pues no podríamos generar dinero de otras formas. Y la tercera de las ventajas es que comprar una casa en tiempos de crisis, como lo tenemos ahora y parece que va a ser en los siguientes y próximos años, es que la tasa de interés va a ser muy baja. Así que prácticamente el dinero y los intereses que paguemos van a ser muchísimo más pequeños que hace unos años, si lo hubiéramos comprado, por ejemplo, en un mood inmobiliario o cosas similares. Cerramos ahora las ventajas y desventajas y os quería decir una poquita cosa. Primero, este artículo os lo voy a dejar en la descripción para que podáis leerlo en Plantas y Jardines en la página web. Segundo, si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanilla para recibir las notificaciones. Tercero, un like me ayuda mucho, mucho, mucho. Y cuarto, si tenéis cualquier duda sobre las ventajas y las desventajas de la hipoteca, pues dejármela en un comentario y os contestaré tan pronto como pueda. Ahora vamos con las ventajas de pagar nuestra vivienda con dinerito. En cash, es decir, sin hipoteca. La ventaja primera, y yo creo que para muchísimos la principal, es despreocuparnos de cuotas mensuales y de que si no tenemos dinero para pagar la hipoteca, es decir, la primera ventaja es tranquilidad. La segunda ventaja de pagar la propiedad en cash con dinerito es ahorrar dinero en la compra-venta, porque va a haber trámites que no vamos a necesitar que el banco esté intermediario, así que nos ahorraremos bastante dinero. Tercera ventaja es que directamente la compra en efectivo puede llegar a ser que nuestra propiedad directamente se convierta en un activo que nos dé ingresos pasivos. Por ejemplo, podemos utilizar otros dormitorios para arrendarlos y sacarle dinero, y si es una segunda vivienda, pues directamente utilizarla en alquiler y obtener bastantes beneficios. Eso sí, vuestros inquilinos con un buen contrato, con todo bien puesto, aseguraros de que son pagadores y también tener un seguro de impagos, que eso, o lo digo yo, como que trabajo uno de mis SOS y mi gesto inmobiliario, os vais a tranquilizar muchísimo. Bueno, otra ventaja es que nos va a ahorrar muchísimo tiempo en trámites. Ahora en España, con la nueva ley hipotecaria, pues tardan más las compra-ventas, que se pueden demorar un mes y medio, dos meses, y está todo correcto, incluso más. Pero si tenemos el efectivo, vemos que está todo en orden, con nuestro abogado siempre, yo siempre aconsejo comprar una propiedad que sea a través de una buena agencia inmobiliaria o a través de un abogado, y que compruebe que todo esté bien. Y cuando esté todo en orden y tal, pues desde que hacemos el contrato de reserva, hasta que se puede firmar, pues pueden pasar unas tres semanas, dos, tres semanas, perfectamente, si está todo en orden, se puede firmar. Otra ventaja más, pues por ejemplo, que si compramos nuestra propiedad, el banco no nos puede obligar a tener una serie de contrataciones, de como he explicado antes, de un seguro de vida o un seguro del hogar, es decir, yo recomiendo que tengáis vuestro seguro del hogar, pero no nos van a obligar a sentir la obligación de contratar productos que incluso hay a veces que no necesitamos. Ahora vamos con las desventajas de comprar una vivienda sin hipoteca. Ahora toca las desventajas de comprar una propiedad sin hipoteca, es decir, con el dinero en efectivo. Bueno, la primera desventaja es que si, por ejemplo, tenemos justo para comprar la propiedad y los gastos, por ejemplo, vale 120.000 con todo, con todo. Pues si hacemos la compra y no tenemos más dinero ahorrado, pues nos quedaremos tablas, es decir, por cualquier imprevisto o cualquier cosa que no puede suceder, pues estaríamos ahogaditos. Cosa que si lo hubiéramos hecho con hipoteca y sacar, por ejemplo, el 50%, pues dispondríamos de otros 60.000 euros en efectivo, aunque en el otro lado estemos pagando intereses. Y la segunda desventaja sería que queremos una propiedad que no nos podemos permitir, es decir, lo queremos pagar en efectivo y no nos queremos endeudar si nuestro presupuesto son 120, como he dicho, y hay una propiedad que nos enamora, que nos encanta, que vale 160, por ejemplo, pues no disponemos de ese dinero para esa pequeña cantidad, entre comillas, para comprar la vivienda. Así que nos va a limitar bastante más la búsqueda de nuestra propiedad. Bueno, mis jardineros, eso es todo por hoy. Recordad suscribiros, like y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!